Todavía puedo, aunque no lo creas, y que a pesar de todo, volver a empezar. Todavía puedo ser mejor que antes, verás que sorpresas se van a llevar. Todavía puedo tomar mi guitarra, todavía puedo volver a cantar. Puedo encontrarme en cualquier esquina, escribiendo un tango allá en Panamá. Todavía siento, aunque no lo creas, que el amor un día me puede llegar. Todavía siento que tengo en el pecho una fantasía para regalar. Todavía siento que es bueno salvarla, haciéndole dar a paz a la realidad. Todavía siento que tengo en el alma un tango que nunca lo quise cantar. Todavía quiero tener la sorpresa que la vida un día me quiso quitar. Todavía quiero salir por las noches y robar mis flores para regalar. Todavía quiero creer en la gente, tener un amigo, pero de verdad, que sienta mi casa igual que su casa. Comparta mi mesa, mi vino y mi pan. Todavía puedo, todavía puedo, todavía siento, todavía quiero volver a empezar.